Bueno, esta noticia se dio a conocer el día de ayer, la presentación de una denuncia penal en Irapuato contra empleados municipales que podrían haber estado realizando un desfalco a la tesorería de este municipio, a las arcas de Irapuato, desde hace muchos años, podría ser millonario. Esto concretamente en el estacionamiento de los viveros Revolución, que ahora es parte del Parque Irecua y también parte de los ingresos que recibe este parque para sostenerse. Un boleto falso de estacionamiento dio la primera pista de lo que hoy se ve como un fuerte golpe a las finanzas de la llamada Casa de las Familias, como se conoció a este parque en la administración que le impulsó la del exalcalde Sixto Setina, que por cierto también ha sido cuestionado por muchos detalles y vaya detalles en la construcción del Parque Irecua. Mi compañera Edith Domínguez, reportera de Zona Franca y de Revista de la UNA en Irapuato y en la zona centro del Estado, está al teléfono para comentarnos los detalles de lo que está pasando ahí. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Así como usted lo comentó, debido a una queja ciudadana en la Contraloría Municipal de una persona que ingresó al estacionamiento Viveros Revolución y que al momento de sacar su automóvil pide su ticket y le entregan un papel, un papel nada más donde decía la fecha, la hora y cuánto es lo que se le estaba cobrando. Esta misma persona le pide que por favor le den un ticket oficial y lo único que hace esta persona es sellarle el papel y lo firma y con eso, a raíz de eso, pues se inicia la Contraloría Municipal. Digamos, un comprobante falso, pues. Sí, un comprobante, un boleto falso ahí del estacionamiento Viveros Revolución, señor. Y bueno, esto dio, se estaban pues virlando el dinero del cobro de este estacionamiento, pero no era la primera vez y parece que lo estaban haciendo desde hacía mucho tiempo, Edith. Sí, esa no es la primera vez, señor, porque la administración pasada, debido también a una queja ciudadana, se inició una investigación respecto a un estacionamiento que derivó en una auditoría integral de todos los estacionamientos, donde se determina que tenían que tener un mayor control, que se revisaran las plumas, porque en ese momento no servían las plumas para determinar cuántos entraban y cuántos estaban saliendo. Entonces, esta segunda queja se da al inicio, casi al inicio de esta administración de Ricardo Ortiz, y es donde se inicia la investigación. Y ante esto, pues el municipio, el día de ayer nos comentaba el secretario del Ayuntamiento, Javier Alcántara, que presentaron una denuncia en la semana pasada de una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por el presunto quebranto al erario municipal, que nos convenza que hasta ahorita no lo tienen cuantificado. Esto iba a decir, ¿no tienen una idea de cuánto podría ascender este defraude, este desfalco, este abuso de confianza? No, todavía no. De hecho, por eso ellos ponen la denuncia ante el Ministerio Público, para que el Ministerio Público haga las indagatorias y entonces determine cuánto podría haber sido el quebranto, y si es que viene ya de varios años atrás. Edith, ¿y suspendieron empleados y tomaron algún tipo de medidas administrativas, por lo menos al que entregó el boleto falso? De la primera auditoría integral, le mandan la resolución, la contraloría al alcalde, quien en este Ricardo Ortiz es que tendrá que determinar qué responsabilidades administrativas podrían tener estas personas. Después llega este otro asunto del estacionamiento de Viveros Revolución y presenta la denuncia penal, y el alcalde nos comenta el día de hoy que ya hay una persona que fue cesado de su puesto. ¿Son empleados directamente del municipio o son empleados de alguna paramunicipal? Sí, son empleados del municipio. Vaya, pues, ¿y tendrían complicidades de algún tipo, por ejemplo, en la tesorería? Pues, nada más, hasta ahorita se habla de un... Digo, alguien debió darse cuenta de que no estaba ingresando el dinero que normalmente ingresaba, ¿no? Pues, creo que no se ven dado cuenta, señores, ese es el asunto. Se dan cuenta a raíz de la denuncia, de la denuncia ciudadana que llega a la contraloría, ahí tendrá que realizar si después de esa denuncia que interponen ante el Ministerio Público, hay algunas revisiones al interior de cuánto habría sido lo que había estado recabando cada uno de los estacionamientos, y en este caso en el país de Viveros Revolución, años atrás, para venir desde el poder de empezar a determinar cuánto podría haber sido el presunto quebrante. Oye, el alcalde Ricardo Ortiz se ha pronunciado, Edith. Sí, tenemos un video del alcalde, quien nos comenta, él es el que nos confirma que un empleado municipal fue suspendido. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta investigación. Una más que, bueno, puede ser que no sea responsabilidad del exalcalde Cixotina, sino que incluso venga de más atrás, pero la responsabilidad sería no haberlo detectado, ¿no? La omisión. Sí, la omisión. Muy bien. ¿Ya se puso orden? ¿Ya están entregando los boletos como se debe? Pues, a pesar de esa recomendación que hay de la Contraloría, todavía yo no he visto un orden como tal. El día de ayer, cuando visité el estacionamiento de Viveros Revolución, como ustedes pueden verlo ahí en las imágenes, pues todavía sigue una salida, todavía sin acceso. Entonces, deberían de revisar este asunto realmente y saber qué es lo que van a realizar y cómo se va a hacer para evitar estas situaciones. Muy bien, Edith. Bueno, gracias. Seguimos pendientes de la información. Tenemos insertos, ¿verdad? Sí, tenemos insertos del secretario del ayuntamiento que nos habla de la denuncia penal y tenemos también el inserto del alcalde que nos... Vamos a escucharlos, Edith. La suspensión del empleado. Vamos con el secretario del ayuntamiento. Vivo un posible quebranto al erario municipal, que no está debidamente cuantificado, pero sea poco o sea mucho, finalmente es una disposición de un recurso municipal indebidamente. Se presentó contra quien resulte responsable porque no tenemos a ciencia cierta quienes estén implicados. Y está en manos de la Procuraduría, quienes ahora, mediante la carpeta de investigación que se está elaborando, pues tendrán que hacer las periciales necesarias. Bueno, y el alcalde, Edith, también te dijo cosas importantes. Sí, el alcalde es el que nos comenta sobre la suspensión de esta persona, del empleado que estaba ahí en el parque, en el estacionamiento de Viveros Revolución. ¿Lo escuchamos? Adelante. Todavía no lo veo. Lo que sí es que yo revisé, bueno, se pusieron a mi consideración el tema de la denuncia penal. Si ha lugar, adelante. Incluso háganlo sin tener que llevar mi visto bueno, nada más véanlo, que se cumplan con los elementos jurídicos necesarios. Lo del tema administrativo lo revisaré en su momento junto con el encargado del despacho de la Contraloría. Ahí sí para que me informe y que proceda. ¿En este denuncia penal podría haber detenidos funcionarios o inmiscuidos funcionarios? Ex-funcionarios. Ex-funcionarios, ya se... Tengo entendido que el individuo en cuestión fue suspendido. Por lo mismo hecho. Muy bien. Pues vamos a ver qué pasa, Edith. Te pedimos que estés muy pendiente de esto. Claro que sí. Muy buenas tardes. Sobre todo si se encuentran algún tipo de complicidades a otro nivel. Gracias. De nada. Muy buenas tardes. Gracias.